¿Qué es el programa de Hábitat de Nación? El programa es de fortalecimiento de infraestructura básica, que es el programa de Hábitat de Nación. Tiene que ver con una intervención de obra física en el sector Nehuén de la Valle Mi Bandera, 22 de abril y 30 de marzo, y tiene un componente de intervención social, que es el módulo de intervención de desarrollo humano, que es el que estamos en este momento planificando para empezar la apertura de servicios dentro de las oficinas. En este caso lo que estamos haciendo es poniéndonos de acuerdo y que todos conozcamos, no solamente todas las áreas de la municipalidad, sino las áreas externas al municipio que van a participar de este desarrollo, que todos tengan el panorama de cuáles son las actividades que se van a hacer. Nosotros las sabemos porque coordinamos ese espacio, porque entre todos lo que hicimos fue en función de los servicios que cada institución da, tratar de acercarlos al vecino para que los tenga en ese momento y en ese lugar, pero la idea ahora es que cada uno que va a participar presente cuál va a ser el desarrollo de actividades, qué es lo que va a hacer efectivamente en el vagón y las oficinas móviles que van a estar instaladas en el 30 de marzo. Entonces cada uno puede aprovechar no solo lo que hace por sí mismo, sino lo que están haciendo las demás instituciones para potenciar su participación, digamos, en ese sentido. Y además darle otro servicio al vecino, porque seguramente si detecta alguna situación problemática, que dentro de lo que nosotros estamos brindando servicios en ese lugar, es útil poder derivarlo, poder saber que tiene esa herramienta para contar desde ahí, en ese lugar. ¿Esto involucra solamente a dependencias municipales o también va a haber participación de otros organismos, ya sea provinciales o no? Me voy a olvidar de alguna institución, pero voy a hacer el intento. Va a estar ANSES, que en este momento particular seguramente va a tener muchas cosas para decir ahí. El CDR, que es Desarrollo Social de Nación, también en la misma situación. Y la idea es que lleven todos los programas que tienen al barrio, que puedan desde ese lugar poder tener una atención directa. Va a estar la Fundación Crando Futuro, va a estar el DAPA, los agentes sanitarios del hospital, con un programa de prevención y promoción de la salud. Va a estar la Oficina de Empleo Municipal, el área de Desarrollo Humano toda. Allá hay actividades de cultura y de deportes, tanto en el CAMU, como en la Junta Vecinal, como en los playones deportivos. Además va a estar el Casa Viedma, va a estar la tarjeta Incluir. Todos los espacios municipales que están brindando servicios en el lugar van a estar también el 30 de marzo. Además va a estar promoción familiar del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. Y me estoy olvidando de alguno más, pero bueno, ya después repasaré. Haremos en una gacetilla sobre qué instituciones van a participar y la idea es que todos sepamos qué podemos, para ayudarnos, ¿no? Y en eso potenciar la intervención de cada uno. Así que la idea es esa, tratar de lograr esta logística de obra que se ponga en marcha este fin de semana para poder el fin de semana ya convocar a los vecinos que el lunes va a empezar la actividad. Gracias. 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 Gracias.